Conectando para emitir, ahora, ahora si, la re puta madre Ya, a ver Sigo normal Puta internet Tengo que decir, las bossfaites en este juego son una mierda, con todo respeto Ay madre, deja de moverte ¿Qué querés hacer? Hola Adrian No voy a que cayeron las mierdas de ese lado, que ahí no puedo llegar ¿Qué tal se vea bien? Ya peleó con una pupa, playa, ese es el primer boss They've okayed your request for a cardboard box, he'll be sent out shortly ¿Qué mierda con esa parte de la que no voy a poder llegar? Alguien Adrian, no me acuerdo si le respondí, broma de todo bien ¿Alguien? Alguien denme una HB Jeje Como si no tuviera 27 guardadas, si, puta Ay, que pereza, man Bien Ya regresé para no espelearme Ok Ay, mae Ay, mae La El roi contra puta John, mae, muchas gracias por el roi Au Se dan siendo bienvenidos Se dan siendo bienvenidos Puta, no le di bien Raíteo, di Au Huevos 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 Hace rato no me hacen una raid de odio Hace rato no me hacen una raid de odio Ya Messi estaba en el barça Jajaja 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 A la puta Puta, no se le baja vida Jajaja 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 Y si no no, Ronaldo no era YouTube No me estoy usando dos tonos de artigames tan idiota Por eso me imagino que le rompe solo una cápsula, ¿no? La vara tenía dos... Ah, no, ya Es picha, sin más Andreu, ¿opine Mbappé? No, no tengo tiempo yo, la verdad Puta Andreu, me acuerdo cuando estaba a pedir pideverga con el cruifismo y le dije a ver, meta ese discord si tonta es la picha y se cagó Hace rato ya eso No soportan, no, se hace playazo ¿Por qué apunta con el ojo parchado? No sé, él lleva haciendo eso todo el juego, el idiota ¿Qué onda fase? Ah, lo están baiteando, ¿y yo qué hago? No me diga, pero es como pretende que lo persiga Si, ya casi lo alcanza El caballo Drixah era Drixah era Drixah, el nivel de un nivel de un nivel de 25 miles por hora Venga, creo que puedes hacer al menos 30 Paz está también en la Guiafra Llevo Ella es nuestra clienta, tenemos que protegerla Snake, no te dejes de la Peacewalker de salirse El día está agarrando ¡Vamos! Todos los Metal Gear hechos antes de Metal Gear Solid 1 son peores que los originales. ¿De qué está hablando? ¿De lo que es el Metal Gear en sí o del juego? Entiendo que del Metal Gear. ¿Yo soy Snake? No, usted no es Snake. ¿El Robot? Playa, ¿pero usted no vio los del 2? ¿Usted no se acuerda que en el 2 era un ejército como de 10.000 Metal Gear? Al final. ¿Esto es una brutalidad DC entonces? Pues posiblemente, sí, usted no escucha la palabra posiblemente, pedazo estúpido. Ok. Igual luego ya no hay ningún Metal Gear, literalmente ya me pasé todos. Nada más los de Play 1 no, bueno los Metal Gear, no los Metal Gear Solid digamos. Pero eso no me lo voy a pasar, eso no me interesa en lo más mínimo. Esto es un putado, esta bueno, inténtelo. Va demasiado rápido el bicho de eso. Aterca en DC por eso, idiota. No, el cabello se va a la mierda. 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 ¡Alof! Me tiraron feo a Jacobo. Ah no, suave, David Bar, ¿qué? David Bar, ¿ustedes vieron lo que se está diciendo ese mismo? Bueno, bueno, acá alguien. Aquí tira un puro hate a la playa, vi que están calmados. Y es que todo el mundo está calmado, güey. Mira cuando se pone serio el asunto. Démosle así. Puta, pero a la mierda, ¿no? Porque, bueno, igual mato gente. Ilusión de Paz, capítulo 4. No, puedo para decirle que solo voy a Final Fantasy. ¡Aleguen la gondola a la vía, a través del río. Cuando llegas a la Banca Norte, te estás en Nicaragua. Estoy decidido un guía para te encontrar近os. ¡Snaque! Chico. Perdona por el horte. Él sure fue bonita. La vida está terminada. ¿No es es hermoso? es casi trágico he estado esperando, Snake por mucho tiempo boss no hay nada más para mí para ti todo lo que queda para ti es mi vida con tu propia mano uno debe morir el puto plano como se nota que es Kojima el puto plano en las puras tetas ay Kojima Kojima, Kojima el plato el plato las autoridades de Washington sabían que para demostrar su inocencia deberían tener que resaltar al boss y que uno de su propio debería hacer el trabajo el boss no permitiría volver a casa vivo y ella no permitiría matar a ella pero no permitiría matar a ella el trágico que era su hermoso discípulo esa era la forma que el gobierno quería esa era la misión que fue dado. La tinta de desgracia va a seguir a su casa. Los próximos generaciones van a la revinader. En América, como un traidor desplazable con ningún sentido de honor. Y en Rusia, como un monstruo que había lanzado una catástrofe nuclear. Ella va a ir en historia oficial como un crimina de guerra. Esa fue su misión final. Snake, la historia nunca sabrá lo que ha hecho. No uno nunca sabrá la verdad. Su historia, su debriefing, va a durar solo en tu corazón. Todo lo que hizo, lo hizo para su país. Sacrificó su vida y su honor para su tierra nativa. Era un héroe real. Era una verdadera patriota. Al final del Tread, qué momento. Qué puto momento. Tudor. La cara. Tudor. 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 Uy Yo sé que en el Barjoner va a seguir mi legado de ídolo Mi nueva Ruka es casi... Mi nueva Ruka no veo casi algo nada No es mamá así que tómalo Mi nueva Ruka Jajaja Carepicha le voy a poner un mensaje a ese hijo de puta Que se anda diciendo esas vulgaridades de ella Que se anda madre, se anda dejándole un ridículo madre Diciendo que anda con ella No es por aquí Si es por aquí Tiene que bajarse el nivel de... De notoriado Si el enemigo sabe dónde estás Que peicha Como que dicen las estupideces que no pueden ir RL Hable por usted hijo de puta Usted piensa que yo no suelto Las mismas varas que digo Imagínate hasta le dejé hablar a mis tres viejos tal del gym Nunca empecé Jajaja Lo más que le preguntó fue ¿Ya terminan esta máquina? Y ya ¿Cuántos le quedan aquí? Nada más Eso fue todo playa Esa fue la mayor interacción que usted tuvo Eso me recuerda al final del 4 Eso me recuerda al final del 4 Y vea estos hijos de putas Yo me pongo celoso cuando otro hombre le habla Jajaja Y usted ni le habla Y madre Este madre casi me quiebra Au Puta mierda madre Déjenme en paz Putas gordos estos Se ha presentado tu solicitud para una caja de cinturita Se va a ser enviado en breve Mirá tenían hachos también, es cierto Pero ahora curo la vida también. ¿Donde es que tengo que ir? Para allá entonces, ¿no? Tengo que para allá arriba. Creo. Sí, 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 sí. Es aquí, sí. El destino. Ok. Vean esas escaleras, que son una rampa literalmente. Mierda, madre. Se me olvida que no puedo hacer CQC con esta, madre. No, 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 no. No, 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 no. Luego los refuerzos vienen por detrás de por si Puta no Quiero a ver si puedo subir más rápido Ya decía yo que estaba muy cerca, tiró una granada ese mae, o si, pero ahí hay un prisionero Bueno estos también, que por algún motivo sirven interiores la hora de esto ¿Para qué dije ni mierda güey? Me cayó en el techo, no jodas, cago en la puta Tristeza hombre Adriana, gracias por el retweet por cierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay puta Es un ángel de paz que trae tan raro para decirle a alguien No, no, de nada es el servidor de misión, a mi que me importa la mother base ahorita La torre de control, vi inmediatamente la torre de control e impide que Peace Walker lance esos misiles, no puedes utilizar el Walkman Lo peor es que yo creo que sigo con el Walkman, vea si, lo tengo equipado todavía A ver que me puedo poner Vete al Walkman, a ver si hay algo Está en el cartón con capacidad para el modo cooperativo del juego, es esa mierda A ver algo de recuperación de vía Es que yo creo que ya lo he, ah bueno, el Kur, ya Démosle así Mejor he puesto un arma con la que puede hacerse QC, que estúpido Pero ya que Ya voy con la ligera, rotísimo Pero aquí los acabo, aquí me los acabo de volar a todos Ya están atrás Ya están atrás Puta madre, la dispersión de la vara esta Acercar más total Qué estupidez la cantidad de balas de esta vara, pero yo creo que ni siquiera hace falta recargarla nunca O al menos esa impresión me da No sé cuántas balas tienen esta estupidez, y pues sale que tiene 300 Pero bueno, tipo antes de recargar quiero decir Tengo que volver y luego hacia el este Ah, de aquí a la izquierda entonces Era la parte que estaba cerrada Sí, ahora está abierto, sí Ok Ay Dios, la vida Y no me puedo tirar desde aquí La puta madre Mira, hay un prisionero en la puerta de arriba, no lo veo visto Ya llegó por recargar 250 balas, creo que tiene Ah no, 100, 100 balas Voy a ir por ese prisionero porque manda huevo No sé ni para mí me sirve, pero si esta no es la misión final del juego yo ya no sé esta mierda No, no, pero eso no era, eso No, no, pero eso no era Eso Y al chino no le dio ninguno No curan ni mierda los nachos Con razón ponen tanto No, puta, está largo, no Dejá de hacer cartas Dios, cómo aguanta Uy, el curry se curaba bastante Ok Esa parte ya todo el sigilo se va a la mierda Tiraron una entrada a los lugares y ya le están volando picha Y balas también No sabe, pero La del fondo se refiere, ¿no? Iy, ese hueco que está Ay, déjame en paz Pero A la puta, no tengo nada para curarme Dios Estoy jodido, güey De aquí se supone que tengo que llegar a la otra hora y no tengo nada para curarme Ok ¿Y cómo putas hago yo esta zona ahora, güey? No lo dicen ni mierda, literal No Hay que hacer la misión entera No joda Me cago en Kojima una y mil hijueputa veces, güey Qué asco Qué maldito cerdo, güey Qué maldito cerdo, güey Qué maldito cerdo, güey Qué puto cerdo de mierda, mané Cómo me van a hacer toda la... Madre Qué sentido tiene Ay, qué pereza Intentar hacerla rápido, güey A ver, muerdas Bueno, espere, me van a hablar estos bichos Ahí está la otra, mané Ahí está la otra, mané Qué puto asco, mané Puto Kojima de mierda Que le gusta tocar las pelotas, noé Ay, Dios, mané No me van a tocar las bolas Voy a mandar un cohete, pero no había... No había dijo de puta que estaba solo Lo sé que dijo siempre Rápido Unido 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 Esa es la parte más mierda, wey Dios mío, con la mira, wey Hijo de puta, ese cohete Ay, no veo dónde mierda es el de acá al fondo No, no le puedo agarrar, wey Con la mira, Korrpm Verde a la mira Corrpm 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 No sé que ese idiota se mueve. Sí, la hora de apuntar es una cochinada. Uno está viendo. Como uno no puede apuntar en primera persona. Esa es la cagada. Pero aquí lo que voy a hacer es que me voy a dar la vuelta y voy a quebrarme a las que tengo atrás con un lanzacohetes. Lo voy a equipar de una vez, de hecho. ¿Eran este? No, eran la que sigue, ¿no? Eran la que sigue, sí. Ah, no, 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 sí eran este. ... No, 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 no. Ya llegué con varas para curar, ahora sí. No, ya le ganan llegar al ascensor. Ok, aquí fue donde me reventaron ahorita con un cohete. Ok. Hijo de puta. Ay, may, que hijo de puta pereza con estos hijos de puta. Dios mío, es que son demasiados. Ah, la mierda, que vio un helicóptero. Yo no sabía que era eso. No. 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 Porque si no, no tengo ni puta idea de cómo volarme ese helicóptero. No. 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 largo playo para un juego de pcp? se me está diciendo que es normal que un juego de pcp dure 15 horas alguien peor que region persona 3, la posibilidad está ahí pero ni idea es inmortal ese helicóptero pero 15 horas está bien tipo no es largo es una duración que está bien en un juego oye como desfiche ese helicóptero y pues estoy empezando a pensar que no lo puedo desfichar así o si nada más tenía mucha vida al parecer ah bueno vale que no son solo para estar seguro antes de bajar o maje solo para estar seguro antes de bajar o maje poniendo demon si kojima nunca falla con eso no juegas las cosas como son las cosas como son las bandas sonores de este helicóptero siempre están bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ...automatically enter retaliation mode, selecting the optimal target from a predefined... ...asco? ...all that is left is to enter the code. No! Stand down, big boss. You're late. Professor. Professor? Yes. Making over the base took longer than expected. But... I brought the technology. What? You provided the money and land. Center alone could never have accomplished so much in so little time. Zadonov! You backstabbing son of a... Backstabbing? Correct me if I'm wrong. But were we not enemies all along? Do you really think my comrades were working for the company? Do you truly think we'd faithfully serve a pack of depraved capitalist dogs? What are you going to do? That's right dude. That's right dude. Launch a nuke. Target Cuba. Have you lost your mind? What would you possibly gain? We won't be the ones launching it. You the Americans will attack our ally Cuba. What? Think, Coleman. We're on an American base, eagerly endorsed and supplied by a pro-American regime. What's the international community to think? The world will burn with anti-American sentiment. Communism will spread across Latin America unchecked. Let the age of deterrence be undone by the deterrent itself. Such is the Kremlin's plan. You son of a bitch! Paz, come here. Shoot him. Professor Galvez! I am Vladimir Zadornov. And Vladimir means ruler of peace. Now, do as you're told, Paz. Don't do it! Remember what they did to you at their base on the coast. For what Coltman's done, he deserves nothing less than death. Paz! I'm sorry! I can't. Truly a child of peace. No! No! Only fitting that retribution be delivered by a dead hand. You... you missed on purpose! Your part in this isn't done. I need you to enter the code. Doctor, the target is now Cuba. Please make the necessary modifications. And don't even think of resisting. I'll crush you. But only after I crush your beloved first. No! Not that! Cuba is now the retaliation target. Very well. Good. It is done. As for you, big boss. I've been watching you all along. You've performed beyond even my highest expectations. A true commandante! What are you talking about? Hmm. Why do you think I summoned you to Costa Rica? Had you made contact with the Sandinistas? A true intelligence operative never gets his hands dirty. Need a revolution. Manipulate the locals into doing it for you. I mean, Amanda and the Sandinistas. You've done well. You took a ragtag band of gorillas, children. And shaped them into a full-fledged formidable army. And now, you'll truly become our century's most complete human being. Chey, Kothara? None other. A hero who gunned down when he was young. Oh my God. Oh my God. The Sandinistas will rise up in revenge. Overthrowing the pro-American regime. And wresting Nicaragua from US hands. And the nuclear strike on Cuba naturally will be the best. Oh my God. 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 No, y de fijo más de uno también se lo volaron, por eso, tío. A ver, a ver cuánta gente se arruinó la vida con esas estupideces. No, no sé qué es eso. Big Boss. Por qué eres eso así? Big Boss! 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 You're regular Joan of Arc. No sense. You're the hero here. You saved my life. You're the hero here. I never figured you for a softy snake. Big Boss! 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 Se nos llevaron al codo del diablo, pero eso es un lugar o simplemente es una expresión. Una expresión. Entiendo. ¿No? No lo sabía. Entonces, eso no lo sabíamos. No. No, no. 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 Es la vida. No. ¿No? Ser honesto, quieres saber también, ¿no? Si lo que viste y escuchaste al final fue la verdad... ... ella nos dirá. Yo sé que ella lo dirá. Gracias por detenerlos. Y... ...me desculpe. No puedo imaginar cómo se hable. Voy a vivir. Me acostumbré a la terapia de shock. ¿Verdad? Bueno... ... es muy agradable de decirte. Vamos a conocer a ella, ¿no? Vamos a entrar, tío. No empiezas a una arma si no sabes cómo usarla. Aprender una arma solo no hace un deterrent. ¿Y qué hay? Veo. No... No te pierdas. No te pierdas. Que irónico que ese tal Ángel de la Paz... ... terminó explotando. ¿Qué es eso? Puso el código, no jodas. Ah, pero no lo dejen. ¿Por qué lo dejan? 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 Debería haber matado cuando tenía la oportunidad. El sueño de Norred está empezando. ¿Qué? El walker de paz determina los objetivos de la defensa basados en datos de ataque nuclear en el enemigo. Los datos de ataque nuclear. Esos datos pueden ser enviados a las partes de la tercera parte como armas. ¿Qué voy a decir ya? Perfectamente. Coltman activó el nube de lanzamiento de ataque nuclear. Perfectamente. Sí, pero eso no es eso. El hijo de una mierda nos robó todo. Cuando el walker de paz estaba activado, empezó a transmitir los datos falsos a la NORAD. ¿Por qué? Es usando un espectro de alarma en el LF. No puede ser despejado, incluso por EMP. No hay manera de decir la diferencia entre los datos falsos y la verdadera en una pantalla de radar. Norred no tiene ni idea si es una rusa generada por el Peace Walker. Ellos dirán que es un ataque real de la soviética. Ellos dirán que es un ataque real de la soviética. Ellos dirán los datos al Centro de la Comunidad Nacional. Y el Washington va a tener que elegir si no retaliar. Esto podría ser malo. Sin embargo, si nos detemos, estamos mirando una reacción de la reacción de la red. ¡No! No necesitas panicar. El sueño terminará pronto. ¿Qué significa? El objetivo de los burocráticos en Washington para ver la importancia de una máquina como el Peace Walker. Él está tratando de demostrar que los humanos no tienen la voluntad de lanzar las nukes. Todo va a ser bien. Nunca van a retaliar. Son solo humanos. Kaz, ¿dónde está el presidente? Llevo le escuché, él estaba en medio de negociaciones en Vladivostok. Con el presidente perdido, la autoridad de lanzamiento de lanzamiento a la siguiente persona en la cadena de sucesión. El vicepresidente también perdido. Así que después de él viene el presidente. Presidente. Vicepresidente. No uno de ellos tiene el poder de apuntar el botón. No uno está dispuesto a entrar en la historia como el gran destruidor. En fin, no es no es la vida que los humanos valen mucho. Es la reputación. Los burocráticos en Washington no pueden ser capaz de retalarse. Al hecho, el Peasewalker es el perfecto de Kube. Ella es simpado a la misión de todo igual. Y ella con determinada seguridad que la contraería de la guerra esencial para las detenciones de nuclear, por lo largo de la guerra. Peasewalker es el perfecto de la guerra. Cuba habría sido mi dilema como target. Pero no puedes hacer paz sin romper unos huevos. Ahora que la paz, Walker, tiene datos falsos. La destrucción es evidente. ¿Estás malo? ¿Crees que termina ahí? Estás preparando la guerra nuclear fuera. Alguien descubra lo que está pasando en NORAD. Mammal tiene una conexión con NORAD. Podemos monitorearlo con el equipamiento correcto. Te tengo listo. Seguimos. Tengo NORAD en la línea. Sir, estamos mirando los objetivos no identificados. Apocalipsis de 20 grados. Estimado tiempo de reentimiento es 2250, Zulu. He contactado al presidente. Coverall no responde. El sistema de alerta no corresponde. No señores correspondientes naturales. Los datos están asesados. Corta la transmisión de datos. No podemos decir que Washington no va a retaliar. El único que sabe el código aborto es yo. No. 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 Yo entiendo que no, yo entiendo que Cuba no, lo que hizo el MAE fue como mandar una vara de un montón de señales a Estados Unidos, entiendo yo, tipo, no sé si al final mandaron nukes o nada más van a... ah no, sí, sí, los van a empezar a mandar, sí, Cuba, Cuba, sí, Cuba, Cuba, sí, Cuba, Cuba, sí, a la gran puta, sí, sí, las nukes siempre las van a mandar al parecer, nada más que mandó un vergaso de datos falsos de que van a reventar a Estados Unidos también. Ah, ¿por qué va corriendo? Lo llevan en un carro, tipo... Continuando en la siguiente misión, pues fue a Takojima que le gusta hacer eso, jejejeje. Qué puta este... Dejenme jugar... Sí, seguro, me voy a ir a la mother base a ver qué está pasando, güey, puta estupidez... Combate contra Peace Walker 2... Sí, vale, así, así como estoy... ¿Tú tienes que romper Peace Walker antes de lanzar la nube? Claro... No, 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 no... Tienes que romper Peace Walker 2... Antes de lanzar la nube. ¡Porque no sol, no! A la puta, ¿y cómo? ¿Le disparo? Un minuto tengo, a la mierda ¿Pero qué hago? ¿Qué es picho? Suave, suave, suave Por aquí, tiene que haber una forma en la que pueda subir, ¿no? ¿No? No sé qué hacer Pero es que no puedo hacer mucho ¿Qué? ¿Qué hago? No puedo hacer nada, no tengo, no tengo para... Ahí está Te voy a darle uno de vida Vamos ¡Qué pereza! ¡Ah! ¡Ay, man! ¡Pero qué alcance tiene esa mierda, huevo! ¡Hue puta! ¡Pero! ¡May! ¡Ay! ¡Pero yo me equipe de esa! ¡Ay! ¡Qué pichazo de vida tiene, huevo! ¡Ay! 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 No le baja la vida, huevo! ¡Ay! No le baja, que p*** ¡Gracias! Hay dos de estos que tienen una escalera na madre para algo sin nada, ¿no? Digo yo. Un corcho en el cañón. Un corcho en el cañón. Ah, ¿por qué? ¿Pero qué está haciendo? No le ha bajado nada a la vida. La mierda. Ahí lo va a otro. Un corcho en el cañón. ¿Dónde cayó la mierda que había pedido? Algo, ¿no? Ah, ya lo vi. Ah, la mierda. ¡Ay, que que puta! ¡Que puta, me devuelve el misil! Si, 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 me devuelve. Y las balas también, que putas. Tengo una chav. Tengo una chav. ¡Ah! ¡A la mierda! Puta, si me, si me pegó la malparía. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Y cómo mierda quiero que esquive eso? Entonces, alguien no puede abrir el menú de curas cuando está haciendo esa estupidez, man. Es que no puedo, no puedo abrir el menú de curas. No, mae. No puedo hacer nada. Cuando el mal se puede recargar, no hay forma de... No, bueno, cuando quieras se despierta. May. No puedo, no puedo recargar. Eh, no puedo curarme. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Dónde? ¿Dónde cayó la vara que pedí? ¡Ah, no! ¡No la pedí! ¡Ah, no! ¡No la pedí! ¡Ah, no! ¡No la pedí! ¡Ah, no! ¡Ah, no la pedí! Es increíble la cantidad de vida que tiene, mae. Ahí siempre me pegó. No sé si capaz tengo que centrarme. ¡Ah, la puta! Es que siempre me pega. Vale, déjame curarme nada más. De puta, es que con el menú es... ¡Ah, no la pedí! ¡Ah, no la pedí! ¡Ah, no la pedí! ¡Ah! Es cuando abre esa barra, tipo... Es cuando abre esa barra que le hago más daño. Por eso, ya. Me da la impresión. Capaz puedo desficharle nada más de esa plataforma, digamos. Me puedo haber dado cuenta de eso antes, pero bueno. ¡Ah! Wow. ¡No! 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 Hay demasiado bien, que putas. No, ya no, ya no tengo suministros, ya no tengo suministros y le quedan 5 barras de vida todavía, como puta, se supone que mato a este hijo de puta, güey, ay que pereza, está demasiado roto este bicho, güey es que no hay la cantidad de vida que tiene, güey, suave, que era eso que me salía de triángulo que era eso que me salía de triángulo ay y aquí no me pega apenas ah, es que sí, qué picha y se pone a lanzar nuke otra vez, estoy jodido ay, se va a poner en esa playa lo que no entiendo es, tipo, es que simplemente no da no tengo, ya no tengo, ya no puedo, ya no puedo pedirle más tipo, estaba intentando y el mal se puede pegar al aire me va a matar, no, es que no, no tengo no va a dar las balas para matar a este bicho para colmo no lo puedo disparar porque está con la PEM ay, ¿quieres dejar de disparar esa cochina de misiles taladradores? eso me acaba de matar como lo mato, güey tipo, simplemente no me da la munición para matar a este bicho ni poniéndome dos lanzacohetes lo puedo matar no, 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 no Ay dios mio Ahí era donde estaba... Donde estaba haciendo antes Ah la puta eh No puedo hacer nada ¿Quieres que haga? Tampoco, la chav no sirve No, ya no tengo lanzacohetes Es que veo algo que aguanta, no puedo hacer nada No juega que estaba scripteado No, no No, fin, si fin del juego Snake, Peace Walker lanzó la nuke Si Playa, que es mucho peor No, si, tipo, lo asumí desde el momento que usted me preguntó a Playa Tipo Muae, pero que hago Huevón, no está viendo lo que aguanta este hijo de puta bicho Pero que putas pretende que haga Ay mai Puta, pero para donde está apuntando ese idiota Y es que ya no tengo mucho nada Y es que ya no tengo mucho nada Ay mai Que pereza con los taladros esos Dios Dios mío Ok Ay, Dios mío, que pereza No Ceco No 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 ¡Suscríbete! ¡Vuelve a ver, hijo de puta! ¡Ay, qué pereza con esos playados, man! ¡Ahí va otra vez! ¡Ay, mae! ¡Qué pereza he dicho, Dios! ¡Vuelve a ver, hijo de puta! ¡Vuelve a ver, hijo de puta! ¡Vuelve a ver! ¡Ahora mismo, no! ¡¿Elísimo! ¡Ahora mismo! Eso afecto es ideal, pero también Si Au No jodas, que tenía que recargar, dios mío Ahora que si no se queda, que evita la hijo de puta Ay mae, que asco de ataque ese Ay, hablando de asco de ataque, literal me baja toda la vida con ese estupido Quejeta No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No le baja la vida, no entiendo si tiene otro punto débil o algo, pero ella le bajó más de como 5 o 6 cohetes para bajarle una barra. Le tiro granadas al leo sin algo. No, mae, ponete, mae, me cago en todo. Voy a intentar gastar ahora. Bueno, aparte de la munición de Zahara también, a ver si acaso, a ver si acaso me alcanzo, porque si no ya no sé qué hacer. Nah, no sé si acaso, a ver si acaso, a ver si acaso, a ver si acaso. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sanapem! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Pero! 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 ¡Uy! ¡Puta! ¡Penas! ¡No sé que estás aplallada de Pem! ¡No! ¡Au! ¡Me ha levantado el propio! Es la puta que se me pega esa hora ¡Au! 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 ¡Puta! ¡No se quita la Pem! ¡Puta! ¡Siempre me pegaron! Pensé que aquí no me iban a poder pegar ¡La Pem! ¡Puta! ¡No se quita la Pem! ¡Pan! ¡P Horndam! ¡No! ¡Puta fórmica! Para colmo, me tengo que quedar estático Mientras hago Mientras me pongo el arma que quiero Mierda, es así 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 Me tiene mandándole granadas A ver si le hago algo de daño A ese punto está No hay motivación No hay nada por lo que luchar, yo no sé si me puta Dígame que hay algo aquí que me sube la obra de esta No me joda Tengo nada para recuperar la otra vara que no es la vida Y dale, va otra vez Y dale, va otra vez, mae, que neceado Oh my God Oh my God ¡Suscríbete! 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 Yo me voy a jugar con él. Ay, no me puedo. Vea que hay momentos, man. Ay, puta, es negra. Antes de ser rápido. Ay. Ay, no, 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 no. No sé qué mierda significa eso, adicional. Última hora de vida, por Dios. Ahí se pone en modo PEM. Ya no tengo más granadas. Yo ni sé qué significa cheve. No, ni yo, weón. Este más hace rato lo está diciendo. Ah, cerveza. Ay, me cago en su lanzallamas de mierda. Es que la vara esa me baja también la otra barra, la que no es de vida, si no la otra vara. Está, Dios mío. May, ¿qué fueron? ¿15 minutos de pelea? Fácil, fácilmente. ¿15 minutos? ¿Hue puta bichos? ¿Hue puta bichos para aguantar, hermano? ¿15 minutos placho, sí? Creo que fueron 15 minutos de pelea. Al suave. Hue puta Kojima, hermano. Ahora prepárense que... ¿Desde que se reinicio el estrés? Prepárense que se viene media hora de cinemática de fijo. Viendo como es Kojima. ¡Huswaker 2! ¡Huswaker 2! ¡Huswaker 2! ¡Huswaker 2! ¡Huswaker 2! Just con Jerdes. ¡Huswaker 2! ¡Huswaker 2! La barra de proteger la pota de mamá es diseñada para ser tan fuerte como una bomba. ¿Qué va a pasar? Supongo que una bomba de atomica va a hacer. ¿Tú intentando ser divertido? No, estoy diciendo que esa armadura fue diseñada para proteger una guerra nuclear. No podemos llegar al presidente. La decisión es sobre nosotros. No puedes ser serio. No hay manera que voy a romper la humanidad. Este es el presidente. No hay tiempo para eso. Necesitamos una decisión ahora. Yui, llame a Norad. Tenemos que decirles que las notas no son reales. Yo le daré un golpe. Olvete la orden de sucesión. Si todos nos vamos a la caja, vamos a tomar esos chistes con nosotros. Tenemos 12 minutos para impactar, señor. Puedo Dios tener la gloria en nuestras vidas. Dios mío, Colman guessed mal. ¡Sos van a pasar con eso! La plataforma ha mantenido mucho daño externo. Todo lo que necesitamos es la presión. ¿La presión? ¡La presión en la caja! Sin tanta presión de la presión, incluso los pequeños cracks deberían ser suficiente para descargar las internas. El podio de AI es una masa de electrónicas muy sensibles. Corta los contactos y el señal va a durar. ¿Cuánto tiene que peso? 500 tonos. No podemos mover esa cosa. ¡Vamos el teléfono! ¡Incomendos Merv Warheads se separaron! Estimado tiempo para impactar ahora, 11 minutos. Señor, tenemos una llamada. ¿El presidente? No, señor. ¿Entonces quién? Él, um... ¡Spitlo! Él dice que es un gran boss. ¡Un gran boss! ¡Un gran boss! ¡Hacenlo! Señor presidente, voy a llegar al punto. ¡Cancelar el golpe de retalión, ahora! ¿Qué? Los blips de radar que estás viendo son todos falsos. No hay nadie lanzó ningún nukes. ¿Cómo lo sabes? Los datos de lanzamiento son falsos. Parte de un experimento que lejó. No deberías recibirlo. Tu radar está mostrando misiles que no existen. Si estás mentirás, entonces tenemos 10 minutos hasta que nos desplazamos. Tenemos que retaliar o más americanos morir. El experimento fue planeado y ejecutado por el estación de la CIA en Centroamerica. ¡Entonces ponlo! Él está muerto. Puedo darles su nombre. Necesitamos más que el código de autenticación que le dieron al botón. Necesitamos proof que eres realmente Big Boss. ¿Tienes algún? Bien. Si conoces el nombre Big Boss, y tal vez estabas ahí, en la ceremonia, cuando recibí el título de Presidente Johnson. De hecho, yo estaba. ¡No tenemos tiempo para esta mierda! ¡Ajálo! ¡Vamos a escucharlos! ¿Tienes diciendo? En la ceremonia, el DCI intentó mover mi mano. No me refiero. Lo que sucedió en esa sala es clasificado, un secreto. Solo un montón de personas sabían. No. ¡Está haciendo suficiente! ¡No escúchalo! ¡Espera! ¿Por qué no te refiero a mover su mano? Porque... ...no sabía que mi loyaltad volvió. ¡Tambalín es una muy buena gráfica esa! Por allá debería comprarse dos y me regalas una. Ya que estamos. ¡Es el real Big Boss! ¡Para que se bote, güey! ¿Cómo puedes saber por cierto? Porque yo era el Chief de Armada de Staff en aquel entonces, y estaba standing right next to the DCI cuando lo sucedió. ¡Gracias! ¡Es la solta de un teléfono! ¿Qué putas? ¿Por qué? Con costo estoy viendo cómo comprar la mía sin quedarme a vivir en la calle Playo, vea, usted me regala la 4070 Ti y yo le regalo la 3070 Okanji, Playo No, Playo Playo Es una buena Es un buen intercambio Vale, verga Okanji Bueno, entonces solo regálenme la mía y yo vendo mi gráfica y le doy la plata a usted ¿Qué le parece? Un chiquito veneco Yo estoy en línea de futuro No, 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 no y la razón es que nuestros enemigos son humanas como nosotros solo pueden ser nuestros enemigos en términos relativos el mundo debe ser mejor y los filósofos deben ser reunidos pero saca la mierda y se va llenando de pétalos las las ¡Suscríbete! Poco a poco va diciendo cosas más básicas, digamos, comparado a lo que empezó diciendo. Cue de putas, a ver qué mierda está diciendo ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡ MORE! 10 minutos de nuestras vidas Seen que me llevas All that's left for me to take Is my life that I gave a life And my child And my child And my child Is that my plug? 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 Valid date regions Zero Exit all done It's stopped The data uplink's bypassing the mammal pod Put down the gun Come to your senses man The fate of the world The fate of the Earth Is at stake here Why? I don't understand I don't understand Answer me Tell me why Answer me I don't understand I don't understand That's why This doesn't mean That's why I don't understand Kill my family Destroy my country I'm taking them with me You've seen now chairman Deterrence is just a fool's dream Why? Why won't it stop? Why won't it stop? Reptile Has taken up mammals dying wish No Stop it Stop it Don't just sit there Stop it No 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 Kojima No 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 Pero va a ver que creo que tengo piezas para la mierda esta que no se para que se ocupaba No Ah no Ah no es así sí que tengo Opata de la unidad de motor hasta tener la unidad de motor Ah Bueno crepicho A ver para que era que es eso que A ver para que era que es eso que Combate contra Peace Walker 3 Snake Tiene que estar riendo de mi esta mierda de juego, no tiene sentido Ay dios mio y yo que me quiere ir a dormir temprano Dios mío Yaku Ah no Yaku Y que hago Ah, ya vi que hacer Y se levanta y por el puto Que pesado con la grúa de higo, no se En mi cabeza tenia lógica la grúa Pero como que ya es de higo Ah, es que vea que ni siquiera me ponen tiempo Que tengo que hacer, como despicharle las patas Ah, puta Y sigue Sigo intentando tirar la nuke Pero se va a caer al agua, no? No 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 2 3 6 6 6 6 6 6 7 8 6 7 6 6 7 7 7 7 8 10 10 10 11 Bueno Bueno mejor Apenas voy a levantar no me toquen las bolas Apenas voy a levantar no me toquen las bolas Ok Apenas voy a levantar no me toquen las bolas Apenas voy a levantar no me toquen las bolas Almanac voy a levantar no me toquen las bolas Y se tira al agua. El código de la temperatura es el problema que ingresa un número con decimales. El momento que deja el campo vacío le da enter. Y revienta todo el código que es. Que es lo que está marcando ahora. Se van a abrirse desde la UCR en todos esos lugares. No se utiliza la cabeza. Se utiliza su corazón. No 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 se utiliza su corazón. Cerca de la guerra fría Si no me equivoco Tipo no sabría decirle exactamente Pero de algo me suena No sé de dónde Entonces di obvio que tiene Si era un tema real Pero sí obvio hay un pero Pero se aprovecha de ese tema real Al fin y al cabo Se aprovecha del tema de la guerra fría De la carrera armamentística Esta Y toda la mierda Aprovechando que Costa Rica no tiene ejército Mete por ahí al ejército de Estados Unidos Para que manipulen a los de Nicaragua Bueno no Meten a los de la URSS más bien Porque uno es un despiche Porque el profesor al final El profesor que se hizo pasar por ti Al final era ¿Cómo se llama? De la URSS Tipo pues eso Dirigido por ello Y los créditos en Arial 12 Bueno en Arial 15 Póngale Esa letra está grande Proyectito ¿Qué es eso? ¿Qué es Proyectito? 24 de noviembre del 74 Los Estados Unidos En el año 20 Que yo no me acuerdo Que marcó El tratamiento Pero déjame leer Huevo El antiguo El antiguo primer ministro de Japón Recibe el premio Nobel de la Paz Por los tres principios antinucleares Nicaragua Toma el rehenes Y en una fiesta En una casa De un ministro de Somoza El antiguo presidente de Costa Rica José Figueres Ferrer Admite haber colaborado con la CIA Sale Figueres Se mencionó Figueres Continuará en el capítulo 5 Más allá de las puertas del paraíso Ese me imagino Ese continuará Es en Metal Gear Solid 5 No Que no me joda Para mí este juego ya terminó Voy a buscarlo De Project Ito Que es esto Es un Es una persona Era puro miedo a Estados Por ese miedo Chiquita a la compañía De Fortas No creo que Estados Matar al presidente de Colombia Ah la puta Ah en verdad Era un hombre de Satoshi Ito Era un escritor japonés Y no sale Jacobo Es que Jacobo es un Es un mentiroso Hubiera salido la choza a él Si él viviera en limón De verdad Es un mentiroso O la puta sobra esa Que el puta Parezco retrasado Escribiendo en el teléfono Era el conocido grande y Colombia quería darle una parte de ese terreno a los granjeros. Entonces el presidente Chiquita fue a hablar con el presidente de Estados Unidos y lo convenció de que Colombia se iba a ser comunista. Jue puta, man. Lo que es la gente hace. De malparido, man. Este ahora sí que sí, ya no me quedan más Metal Gears, ya no me quedan más juegos de Kojima. Bueno, a ver, ¿cuál era el juego de Kojima que había hecho? Que era una novela gráfica. No me acuerdo, escribe el Nautz, algo así se llama, pero ya no me quedan, ya los Metal Guiar originales, no me los voy a jugar. Este era el único de Nueva Generación, me mandaron a matar y pusieron a un presidente que simpatizaba con Estados. que supiera lo que subió Kojima ayer, actuales, que subió ayer, weón, que van a subir, si literalmente sale en Insta así, weón, que pasa siendo un spam medio hondo, poblo tío, weón. No hay nada de Metal Gear, playa. Si el bicho era Miku, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué me está hablando? ¿Van a salir los bocales en los créditos? Pero yo, yo que puta sé quién es Vocalo y qué mierda sé quién es. Que sonaba como Miku, mi puta sé es Miku, pero yo no sé de qué me está hablando. ¿Qué es tu? ¿Cómo podemos proteger y luchar con tu corazón? ¿Qué es lo que te llamaba? ¡Ah, es la compañía que hizo Hatsune Miku, díot! Es Kojima, playa. Es Kojima. No, lo robots en el bot de Miku ti, de nuevo. Es Kojima. No es nada raro eso. ¿Qué poser? ¿Poser de qué pedazo estúpido? yo que puta voy a saber quien es esa bicha o quien mierda hace la voz de esa bicha bicha mama así de claro si conmigo que vergaso de gente brito en este juego va a ser un juego de PSP un juego de espinaje si pero idiota eso lo dijo de hace rato pero no es Metal Gear que eso quede claro de una vez no es Metal Gear es un juego de espinaje aparte de la caja de Metal Gear no es Metal Gear va a haber una caja pero no creo que Kojima esté trabajando en un Metal Gear Kojima ni a puta vuelve a trabajar con Konami lo veo muy complicado Ubisoft Assassin's Creed 2 que mierda tiene que ver Costa Rica Research Support no sé qué no puede leer nunca se sabe pero luego como Konami trató a Kojima yo no creo Pablo Neruda si es cierto sería una canción de Neruda en este juego mira estaba hecha por paz Cynthia Harrell no es Metal Gear Solid 3 pero esa no salió o si hay un mero zancudo en la ventana en la ventana en la pared como no podía terminar de otra forma producido se dice así no producido y dirigido por Hideo Kojima en el Pajas literalmente Metal Gear Solid Peace Walker ofecenamos créditos Snake ¿estás aquí? ven vamos volvemos no volvemos no volvemos ¿eh? estoy terminado Snake no te lo dices estoy terminado buscando la verdad ¿qué te dicen como un soldado? y consideras esa desgracia no te haré las mismas decisiones como ella mi futuro va a ser diferente ¿y entonces? sí eso es desde ahora llame Big Boss lo que pasa luego de este va el Peace Walker pero luego ya va el el tipo luego de este va el Ground Zero y luego ya va el otro en el que uno ni siquiera usa a Big Boss digamos en el que uno utiliza un random la ilusión de la paz y yo me ahorro el video que picha como ¿es un salto? 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 se sabe que no tiene familia ella obtenía un salto thanks a la tienda que vivía en las tiendas pero él era KGB todos los señores son que su salto saltó de KGB incluso si le dejó no se verá más dinero no habría mucho en así Entonces, yo estaba preguntando, ¿qué es lo de dejar que quedara aquí durante un tiempo? ¿Qué piensas? Ella dice que quiere ayudar. Es solo un tiempo. Ella todavía está en shock. Ahora mismo, nadie se entiende mejor que nosotros. Ok. Pero, Kaz, no le dices los ojos de ella. ¿Qué significa? No es fácil de acostarse a este tipo de vida. Sé, Snake. No estoy tratando de convertirla en uno de nosotros. Deberías hablar con ella luego. Ok. Y, uh... Doctor Strangelove también quiere venir. ¿Strangelove? Bueno, ella está fuera de trabajo ahora. Y tiene un problema... ¿Y qué verga pasa con ella por el siguiente Natalger? Está en la UCF. ¿Qué verga pasa con Strangelove? Pasa Ortega Andrade. Strangelove. ¿Le recuerdo? Sí. Sí, porque yo el juego ya lo dejo aquí. Tipo... No... Es que si hay más misiones, es que para mí el juego ya acabó, weón. Es que qué... Salieron créditos, ¿me entiendes? Tipo, ya... O sea, ya no salen más misiones principales. La que termina con una muerta en una refri. La yo ni me acuerdo. Ni me acuerdo, mae. Pero... ¿Uno la buscaba en Ground Zeroes? O en el Metal Gear Solid 5 como tal. Tipo, como cuando uno va a buscar a Paz y al chico, pero se la encuentra muerta o como es la vara. En el 5 la convierten en una... ¿Es la que habla cuando uno se mete al juego? ¿Es la voz del... Del Hydroid? ¿O no? ¿O me estoy fumando algo? Es que no... No me acuerdo, la verdad, weón. No recuerdo. El... El Huey, ¿con quién tuvo la... La hija? ¿Con ella? Eh, bueno, el hijo. ¿Con quién tuvo a Ota? ¿Cómo fue con ella? ¿O no? No hay que ver. ¿Con ella? Ah, ok. Ok. Entonces, ella es la hija que tiene Huey. Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. Tiene sentido. La mata para quedarse solo con el hijo. Jue puta. Más de loco. Yo ese detalle no me acordaba. Jajaja. 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 Pero bueno. Estuvo bueno el jueguillo, la verdad. Y... Supongo que mañana voy a empezar el... El Brujo. El Brujo 3, creo yo. Es el jueguillo que... Que sigue. Pero por hoy yo lo dejo, weón. No puede recuperar la cápsula ahí. Tiene la idea de Strangelove en la Mother Base. Es que yo creo que yo no la fui a recuperarme. Ustedes saben. Yo creo que yo no hice eso. Creo. Tipo, si no era obligatorio, probablemente no lo hice. O al menos no recuerdo. Pero me voy. Buenas noches, weón. Buenas... Eh... Bueno, buenas noches otra vez. Como tres veces ya. Se me cuidan. Descansen. Nos vemos mañana, lo más seguro. Tal vez...